y les cuento rápidamente que llega una nueva camioneta 4x4 al mercado de colombia camioneta que es de la marca Isuzu y es la MUX que se basa en la plataforma de la Isuzu D-Max vehículo que va a llegar a complementar todo el portafolio de la marca Isuzu y que claro que va a convertir directamente contra lo que es Toyota Fortuner y también la marca Mitsubishi con las Montero así que como siempre sean bienvenidos a este canal ya hablamos de todos los detalles de esta Isuzu MUX que va a llegar al mercado de colombia les aviso todavía no se sabe el precio ni las versiones pero es un vehículo de carácter global que así como se ven en diferentes mercados posiblemente también va a llegar así al mercado de colombia este modelo hace muy poco tiempo se actualizó y tiene ciertos cambios a nivel de diseño también presenta una parrilla frontal un poco más grande el bomber también muestra nuevas líneas que le hacen ver un poco más aerodinámica y también resaltan unos nuevos stop en la parte trasera con una máscara negra y una franja que los une toda la iluminación externa es en tecnología led y dependiendo la versión tendrá rines de 18 o de 20 pulgadas en algunos países también se vende una versión un poco más deportiva que es la versión rs que tendrá diversos elementos oscurecidos como los espejos el techo y los rines también estarán en color negro brillante esta versión también tendrá extensión en los guardahorros y presentará ciertos elementos en color verde con algunos emblemas y las costuras verdes en los asientos como lo dije es una versión que si se vende en diferentes mercados pero no se sabe si traigan esta misma versión al mercado de colombia esta isuzu m ux tendrá o equipar pantallas táctiles centrales de 8 o de 9 pulgadas también se actualizó el sistema multimedia que ahora admite conectividad inalámbrica a android auto y tendrá unos gráficos revisados y una nueva interfaz un poco más sencilla de usar las versiones más caras de esta isuzu m ux contará con cámaras que generan vistas de 360 grados incluyendo una que proyecta imágenes del suelo esto en las versiones más caras en el interior también tendrá varios puntos de carga usbc botones de acceso directos controles multimedia y un clúster de instrumentos semi digital de 7 pulgadas y este modelo también en la última actualización estrena nuevos tapizados para los asientos e incluso también va a incluir varias ayudas a la conducción como frenado autónomo emergencia en intersecciones y alerta de colisión en reversa también este modelo tendrá un parabrisas térmico con el fin de evitar que se empañe e impide el correcto funcionamiento de la cámara ubicada en la parte superior en cuanto a la parte mecánica este isuzu m ux tendrá el motor turbodiesel de cuatro cilindros tres litros de cilindrada que genera 188 caballos de potencia a 3600 revoluciones por minuto y un torque bastante alto de 450 nm desde las 1600 vueltas este motor se une a una transmisión automática de seis velocidades y cuenta con el sistema de tracción 4x4 con bajo obviamente le permite ser un vehículo todoterreno y con capacidad para siete personas este isuzu m ux se produce en tailandia y como lo dije antes próximamente va a llegar al mercado de colombia aún no se sabe ni el precio ni las versiones pero obviamente cuando salga esta información se hará el respectivo vídeo lo cierto es que esta m ux llega al mercado de colombia a enfrentar lo que es la bien vendida toyota fortuner y también lo que es la mitsubishi montero sport así que por favor lo de siempre dale like suscríbase y compartan este vídeo porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor y por favor en los comentarios cuéntenme qué les parece esta marca isuzu o esta camioneta la m ux que obviamente acá siempre los leemos así que cuídense mucho y los vemos en un próximo vídeo